buenos días bueno pues vamos a por el 74 creo que es el vídeo 73 74 luego lo miro vamos a hacer algo contundente vamos a hacer en cedro un cartelón de un paso de semana santa que tiene unas buenas dimensiones y entonces tiene embones de hojas vueltas embones aquí que lo haremos y mucha madera para quitar mucha mucha madera porque hay que darle este este movimiento veis el movimiento que tiene porque va en una media caña veis entonces aquí tenemos ya la cartera preparada como veis esta parte de aquí arriba la dejaremos sin tallar para pegarle la hoja vuelta igual aquí aquí irá luego este tipo de hoja que yo creo que ya la hemos hecho pero bueno vamos a repetir este tipo de embos que luego queda queda hueco veis entonces pues nada vamos a meterle mano bueno ya hay mucha gente que va a venir este verano esta primavera a tallar con nosotros veis aquí está la cartela luego está para esta cartela va en el paso de semana santa y dais bueno ahí no pero que va más o menos entonces vamos a meterle mano que hay que devastar madera como como locos hace un día extraordinario ahí está la gitanilla tomando un poquito el aire y nada voy a preparar esto voy a poner el teléfono en alto y a quitar madera como como un cusaco venga vamos a por ella bueno pues os vais a hinchar de verme la cocorota la calvilla de la coronilla porque claro el teléfono lo he tenido que poner muy en alto pero bueno he cogido gubias fuertes gubias con grandes para desbastar porque esto pensas que tiene entre siete y ocho centímetros de espesor de grueso y entonces hay que darle movimiento y aún respetando la forma hay que darle bastante movimiento ya que no le vamos a poner en bones en lo que son las cabezas las flores solamente haremos la hoja en bonao sólo se verán los tres mones la hoja las tres hojas las tres hojas vueltas no y ya está y bueno recordaros que los vídeos van por el 73 pero efectivamente van numerados hay mi canal una lista de reproducción donde los tengo todos ordenados y ya está pero que ya recordáis los que lleváis viendo mucho tiempo los vídeos pues el uno empezó con el hacheado y tal y aunque volvemos a hacer tallitas más sencillas las vamos mezclando con tallas fuertes por ejemplo como esta talla que es fuerte de desbaste pues hay muchos tipos de ejercicios y cositas y iremos metiendo ahora que vienen alumnos nuevos iremos metiendo más vídeos de cosas más sencillas de grecas de de rosetilla de en fin muchas cosas y ya está y siempre viene bien no y metiendo para la gente que se va sumando al canal venga un buen pico de gorrión y vamos a darle duro vamos a ir devastando vamos a hacerlo por partes porque claro es tan grande que no podemos abarcarlo todo no más y también porque veis he metido un listón debajo para calzarlo que no esté en hueco y hasta lo primero que vamos a hacer va a ser voltear un poco el óvalo que es lo que manda y ya estamos cogiendo cada hoja que es madera de cedro muy buena madera la verdad que la hemos escogido porque imaginaros una madera bronca en algo grande no haría perder muchísimo tiempo pero no?! heo 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 Y ya está. Estas gubias son gubias de desbaste, de escultor. Estas gubias. 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 estaría muy bonito algo un bajo relieve de la pasión con una escena de de jesús o una piedad con la virgen y cristo calvario con ese tipo de bajo relieve son muy típicos de los pasos profesionales bueno veis y 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 ahora vamos picando pero que sobre un poquito de madera no 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 hacer detalles ahora mismo porque como hay que rebajar tanto esto mejor que sobre madera alrededor de los elementos sino que falta todo y 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 bueno pues ya estáis viendo el tema como como va la cosa y voy a meterle un poquito más de trabajo y luego volvemos a ir subiendo otra parte cuando vayamos limpiando vale pues ya estoy definiendo algunas cosas para ir dejándolas terminadas porque como es muy grande no está volviendo continuamente hacia abajo lo que pasa es que quería que voy a desbastar esto y estoy viendo que tengo que quitar bastante madera de aquí para que dé la sensación vale de que mantiene una y 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 con eso como tiene la figura y tiene movimiento pues es difícil y luego pues 7 centímetros recortarlos con el pie dándole a y 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 el alma la base de la cartela es el desbaste vamos haciendo volúmenes vamos entonces pues para darle la posición en el conjunto vamos dando la línea la línea adecuada y todo salga y 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 bueno yo creo que va a ser una primera entrada de vídeo es suficiente voy a seguir haciendo devastando un poco aca el lado y y ya pues vamos haciendo otro vídeo y conforme vayamos avanzando la talla